del día de hoy la clase número 8 ya como verán estamos avanzando bastante en el uso y en el manejo de alguna de las herramientas recién hemos tenido la visita de nuestra amiga sofía y nos ha explicado el uso de padlet así que es muy posible que podamos empezar a utilizar esta herramienta para tenerla disponible y desde ahí en adelante comunicar algunas cosas a través del padlet entonces va a servir como otra vía más de comunicación por lo pronto lo que queríamos ver ahora es si me permiten lo que estoy haciendo es buscando el excel es explicar la segunda parte de lo que vamos a ver hoy que es el tema de cómo con empezar a trabajar con el concepto de los recursos digitales o sea ahora la tarea era una vez definido qué es lo que quiero hacer lo que vamos a trabajar en este instante es cómo o con qué lo vamos a hacer entonces hay que ir a buscar recursos digitales esos recursos digitales los voy a bajar desde internet les voy a compartir la pantalla de nuevo si es que no lo había compartido recién compartimos una pantalla ahí está bueno y ahora les muestro entonces la parte de diseño conceptual vamos a hacer un breve repaso para darle paso a josé ontivero que es el líder del jex tan luis que es un experto en el uso de manejo y manejo de herramientas de google para que nos explique algunas cuestiones que yo había conversado en una de mis charlas que era sobre cómo ustedes deben hacer búsquedas pero él va a afinar más el tema para que tengamos el concepto bien claro y qué significa esto que a partir de hoy empieza a correr el plazo para llenar esta ficha que la de recursos que lo que vamos a hacer recuerden que lo que significa diseño conceptuales una vez que sé clarísimo qué es lo que quiero me pongo ahora en internet y empiezo a buscar recursos digitales algunas cosas las pueden generar ustedes hay gente que tiene la habilidad para hacer un vídeo propio como vamos a armar un vídeo puede hacer un vídeo propio puede hacer audio propio etcétera y puede insertarlo en un vídeo que lo que vamos a hacer me pongo en internet con la idea clara de lo que voy a buscar y empiezo a buscar material y encuentro algo que me gusta o una foto un texto un vídeo o cualquier cosa coloco ahí lo que encuentro hago una breve descripción si tiene autor pongo aquí el autor para guardar o esto va a servir como referencia después para cuando coloque de dónde saqué el material yo coloque los autores y por esto tiene 22 22 cuestiones una es que yo ponga directamente el vínculo donde se encuentra pero como después lo voy a utilizar es muy posible que necesito bajarlo entonces para bajarlo hay herramientas de bajar ponga bajar de youtube o pongas como bajar de facebook un vídeo y les va a explicar y le va a dar una herramienta muy sencilla a lo mejor podríamos explicarla pero a lo mejor es muy sencillo como para que este distraigamos una clase en ese aspecto baja el recurso y lo coloca en un directorio de su drive como todos tienen gmail todo el mundo tiene drive quiere decir que tiene 15 megas de almacenamiento para poder almacenar ahí 15 gigas de almacenamiento para poder almacenar ahí su información entonces bajan el vídeo y lo colocan en su drive como lo hacen ponen un directorio o generan un directorio que se llama diplomatura dentro de ese directorio ponen tres directorios si les parece uno que diga textos otro que diga imágenes otro que diga vídeos y ahí van colocando este estos elementos y aquí ponen esa dirección para saber dónde tienen los recursos después solamente cargan la carpeta que se llama diplomatura y todos los recursos los van a tener disponibles dentro de filmora entonces buscan le ponen aquí el número que lo que es la descripción el autor como dije y dónde lo guardó o dónde está aquí ponen lo mismo el segundo que encuentran y así siguiendo qué sucede si yo encuentro un vídeo que me gusta y tiene es muy largo bueno quizás pueda usar un pedacito del vídeo si uso un pedacito del vídeo lo digo de que según de qué minuto a qué minuto o de que es minuto y segundo a qué minuto y segundo el que me interesa para que usted lo escriba aquí de todas de forma tal que después cuando diga esto voy a usar y lo tenga y almacenado sepa cuál es el pedazo como vamos a utilizar filmora puedo tomar ese ese trozo de vídeo colocarlo en filmora cortar el pedazo que me interesa y ese dejarlo así que no se preocupen por este si si almacenan más información es más aquí debería haber muchísima más de la que vamos a utilizar así que no se preocupe porque es lo que está de qué es lo que está utilizando y por último sin que pierdan de vista el objetivo lo que quieren hacer acuérdense que después todos estos recursos los voy a ordenar en una determinada secuencia que nosotros llamamos secuencia pedagógica que es la manera en que lo voy a mostrar esa secuencia es el orden en que voy a colocar los elementos dentro del editor de vídeo para que constituya todo eso una unidad una unidad de educativa completa a esa unidad educativa luego le vamos a decir cómo la subimos a youtube por un lado y le vamos a decir cómo utilizamos el paso para poder hacerles todas aquellas prácticas que nosotros digamos todas las preguntas que nosotros podamos hacer no obstante ello vamos a ver si nos alcanza el tiempo y les voy a explicar rápidamente cómo usar ardora que es otra herramienta más para poder hacer prácticas educativas en de manera de gamificación que a nosotros nos gusta mucho porque tiene más de 45 formas distintas de poder mostrarla bueno dicho esto ahora viene lo que creo que es lo importante que es la participación de nuestro amigo joseo antivero que este no sé si todo si estuvo estaba aquí en san juan no sé si todavía está en san juan que ahora le vamos a dar paso adelante joseo ahí está sí está en san juan todavía josé todavía por san juan uno o dos tres días más por este por este lindo clima bueno josea hagamos hagamos una cosa este también terminemos más o menos y 45 para que este les de estos conceptos que yo he comentado con tales un poco cuál es tu función dentro de que lo que es el cg es para que ellos entiendan que hay toda una especialización y hay todo un esfuerzo de algunas empresas en poder tratar de colocar sus productos para el uso educativo y dentro de eso cuáles son las herramientas que vos estás utilizando y fue fundamentalmente explicarles cómo se hace una búsqueda ordenada sistemática y seria dentro de los buscadores adelante jose bien ahora ahora comenzamos voy a comenzar con compartir la pantalla ahora se selecciono dime cuando ya esté cuando estés viendo américo o erica si ya se está compartiendo la pantalla recuerden que hoy tenemos problemas de internet que se está entregando de ex san luis como como nos decía recién américo soy líder de ex san luis en ex san luis google se encarga de preparar algunos algunos docentes interesados en la tecnología y entonces los los capacitadas brindándole páginas e información no solamente vídeos y les toma para realizar cursos hay cursos de nivel 1 cursos de nivel 2 y ya luego si ya están preparados para capacitar a docentes le toman cursos avanzados de trainer o entrenadores eso es lo relacionado a el grupo de educadores google recién había estado leyendo youtube ahí cuando colocaban mensajes y era había un profesor con colega mío de san luis que es también san juanino que es rodríguez rivera que había mandado un saludo luego gente del jex san pedro de chile también le envío saludos a él que los habían nos habíamos invitado a varios y estamos dentro de todo lo que es latinoamérica que hacemos todos esos profesores o docentes que tienen ganas de compartir sus conocimientos y a su vez de enseñar ingresan a un centro que se llama teacher center y comienzan a tomar información que se las facilita google para ir capacitándose si luego quieren reafirmar esos conocimientos que sucede para reafirmar esos conocimientos le tienen que tomar un examen el examen de nivel 1 se paga un derecho de examen y luego uno rinde el examen 2 y google le les da como una insignia de que pueden capacitar o que ya tienen conocimientos de nivel 1 nivel 2 y de capacitador de trainer eso es los grupos de educadores google están distribuidos de todo dentro de todo latinoamérica volvamos al tema que explicaba américo de las búsquedas normalmente ustedes para practicar lo que deberían hacer es vayan a si están en la computadora abran una pestaña con el signo más abran otra abran una pestaña y les va a aparecer el buscador en el buscador si ustedes tienen van a necesitar vídeos de alguien determinado o necesiten información de alguien determinado qué es lo que deben hacer el buscador cargan el nombre y presionan la lupa en este caso de américo sirvente esta primera parte se llaman filtros todo si hay algo relacionado a mapas si hay vídeos si hay imágenes si hay noticias y todavía más si hay ventas al libro todo lo relacionado con este nombre con américo sirvente que es lo que deberían hacer ustedes se lo repito porque lo pueden practicar en su máquina o luego abren la pestaña colocan en google search que es esta parte para buscar lo que necesitan en este caso yo coloque américo sirvente cualquiera de lo que ustedes vayan a trabajar que les vaya a servir para la diplomatura entonces le aparece demasiada información yo coloque de américo sirvente y me aparece 400 mil resultados que es lo que deberíamos hacer filtrarlo con alguno de estos filtros hasta el más todo esto son filtros luego es dijo uno determinado me voy a herramientas les voy a mostrar este ejemplo américo sirvente ustedes van a necesitar vídeo hago clic en vídeos va a demorar y me dice que hay 731 vídeos están todos cargados o relacionados con américo sirvente algunos son ingenieros de acá de san juan u otros de alguien que tiene el nombre parecido a él pero qué hacemos vamos a herramientas y en herramientas damos clic y buscamos de cuánta duración es el vídeo que ustedes necesitan un vídeo corto de 0 a 4 minutos un vídeo mediano hasta 20 minutos o un vídeo largo de más de 20 minutos si quieren buscar algún vídeo de américo sirvente de otra fecha entonces la última hora si subió en algunos de sus canales el último año o lo pueden personalizar y calidad del vídeo alta calidad una calidad mediana que puede ser la de un celular y si no si lo quieren subtitulado porque si américo estuvo en otro país y lo pasaron al inglés o al español pueden buscar origen se refería médico tal vez américo lo sube en face o tiene su propio blog o ha subido vídeos a tiktok o si no en el mismo canal de youtube estas clases de herramientas van a ir variando de acuerdo a lo que estemos necesitando en el caso de vídeos les va a aparecer estas clases de herramientas si buscamos con el nombre de américo sirvente en mis imágenes ya les va a cambiar va a colocar diferentes tipos de imágenes vamos a herramientas y nos va a ir apareciendo con derechos de uso hoy está muy de moda de que sacan una foto y la dejan con el copyright ustedes en este del derecho de usos deberían usar las creative common que son las que se pueden compartir las licencias comerciales no porque si han buscado algún determinado vídeo o alguna determinada imagen esas tienen derechos comerciales no las pueden compartir por mejor dicho las pueden compartir pero corren el riesgo de que le cobren el derecho de uso así que ahí deben tener cuidado con las imágenes después la fecha si es de los de las últimas que sean realizados qué tipo de imágenes si es alguna imagen prediseñada un dibujo de líneas o un gif como recién cuando estaba médico que se había colocado ese ese rostro de anime también lo pueden hacer si es una imagen que ustedes quieren compartir imágenes grandes medianas o iconos que son pequeñas hasta los colores en blanco y negro cuando son fotos si ustedes están buscando imágenes de 1940 o algo hay algunas imágenes que se han retocado y hay otras que se usan como fondo de pantalla relacionado a imágenes si hay alguna novedad de américo sirvente en noticias también lo pueden hacer y van de determinado qué es lo que necesitan ahí están viendo sobre búsqueda muy bien luis augusto ya está compartiendo todo lo relacionado con este nombre pero si cambiamos el nombre yo lo estoy usando américo como ejemplo para ver todas las cosas que están guardadas en internet deben aprender retomando el tema a realizar búsquedas específicas traten de usar siempre los filtros siempre usen los filtros luego las herramientas en base al tiempo para que no tengan inconvenientes cuando tengan una imagen traten de corroborar de que estén habilitadas con las licencias que se puedan compartir o licencias de uso público a eso es lo que yo me refiero con las licencias ahora yo no tengo un padre como lo tenía sofi porque normalmente trabajo con los mil o con los zoom y en el mismo público es el que me está diciendo busca tal busca tal cosa busca esta otra les daba un ejemplo por edison y entonces con edison le doy clic a la búsqueda con tomás o más edison cuando américo nombraba de que si había alguna información relacionada al libro acá ya estamos buscando relacionadas a noticias si vamos a imágenes chequeamos en imagen y todas las relacionadas con el tema de electricidad y en imágenes tengo que ver cuáles son las que se pueden compartir me voy a herramientas me voy a los derechos de uso y en los derechos de uso las que sí podemos compartir le damos clic y ahí damos el tiempo y cuáles son las que se pueden compartir de acá si vamos a ir a los vídeos relacionados le damos clic esperamos que la busque la internet que últimamente está acá hay un canal en el history channel pero vamos a buscar vídeos si ustedes van a necesitar vídeos cortos bien qué clase de duración vídeos de 0 a 4 minutos le damos clic y nos va a ir apareciendo qué vídeos nos pueden ser de un clic todo está en que lo que van a trabajar en la diplomatura de esta manera van seleccionando las cantidades de vídeos o las imágenes que ya habíamos chequeado las noticias o si se quieren ubicar dónde quieren saber dónde nació cuál fue la casa usan el google maps que es otro filtro este filtro no normalmente es lento de acuerdo a la velocidad de internet normalmente en algunos países bastante rápido y acá lo que me ha buscado por alba edison son dos colegios uno que me dice que está escuela alba edison son darco me da la dirección en colegio tomás alba en luján de cuyo en san martín y otro que lleva el mismo nombre que está ubicado en las rosas yo le doy clic y podemos identificar los colegios todo eso es relacionado a las búsquedas para hacer búsquedas específicas este es otra es otra manera de generar las búsquedas la mayoría le dicen colocar el nombre y buscarlo pero hay que saber qué buscar en internet más cuando uno trabaja entre colegas o entre profesores con la luz y volvamos al mismo tema hay que tener mucho cuidado en qué es lo que buscan y que es lo con lo que comparten erica como estoy compartiendo mi pantalla no estoy viendo las preguntas ahora voy a dejar de compartir mi pantalla a ver ver vamos a dejar de compartir erica a ver tienes alguna alguna pregunta erica o américo no han hecho preguntas es lo que suele suceder américo ingresan cuando les enseño el tema de los filtros o las herramientas abren la pestaña y comienzan a practicar así que ya estás américo acá que este busque te gustaría que buscásemos relacionados a que o que pueden usar sus alumnos bueno la idea la idea es que la idea es que busquen recursos para su propio vídeo entonces cada uno tiene su propia motivación por eso yo lo hacía independiente te buscaba vos nada más claro que buscábamos a ver que podían pongamos que un tema supongamos un tema recurrente matemáticas bien ahora voy a ser un gran matemático o relacionado a matemáticas en los vídeos relacionados a los tiempos ponen matemáticas para primer año una cosa así a ver que buscamos que encontramos sí pero todo relacionado a vídeos ahora compartimos la pantalla vídeos imágenes por eso como es como es un tema variado no sabemos qué buscar pero lo importante es que descubran que existen los filtros a ver ahí está la pantalla una vez que entraste una vez que entraste ahora empecemos a buscar matemáticas matemáticas debes tener en cuenta porque a veces los españoles la buscan con ese o sin ese entonces vamos a colocar más matemáticas relacionadas con las herramientas vamos a buscar los vídeos pero relacionados a estos dos últimos años a ver el último año en vídeo relacionado a matemáticas matemáticas funciones potencia la historia de la matemática juegos de matemáticas probabilidades y ya vas acotando a qué es lo que necesitas vamos a algo más que calidad alta calidad no no es necesario que sea alta calidad que estamos buscando subtitulado sí porque hay muy buenos vídeos subtitulados estos vídeos de otros países entonces vamos a buscar vídeos subtitulados acá ya tenemos vídeos subtitulados y en tiempo ya está tildado de 0 a 4 minutos si quisiéramos vídeos más largos porque más largos para usar filmora y evitarlos porque por ahí los vídeos más largos de 4 a 20 minutos tienen más información pero con el filmora solamente selecciona qué clase de información te va a servir para tu diplomatura entonces ya estamos teniendo que van a ser vídeos de 4 a 20 minutos que se han realizado el último año de calidad mediana o normal y que esté subtitulado hasta luego podés chequear el origen si son vídeos que están en youtube la mayoría buscan vídeos en youtube pero podés buscar vídeos de elpaís.com podés buscar vídeos de la universidad del norte del observador del gobierno de canarias últimamente el gobierno de canarias está subiendo vídeos de muy buena calidad aprendemos matemáticas es el gobierno de canarias que últimamente nosotros por ahí usamos los grupos de educadores bastante informados los chicos de españa y muy completos fíjate los vídeos aprendemos matemáticas probabilidades todo lo relacionado escalas en inglés usando escalas y entonces pero ya los tenés subtitulado ahí ya tenías un tema en especial pero el filtro ya lo hemos acotado relacionado a matemáticas si hubiese otro tema indistinto y otro tema no sé ahí preguntan dejemos matemáticas en todo caso busca imágenes porque preguntan sobre imágenes de uso público o sea aquellas imágenes ahí está vamos a ese tema que también interesa matemáticas si tenemos alguna clase de matemáticas con imágenes a ver lo que sí que va a haber que resetear son acá hay que quieres usar algunas de estas imágenes pero que vamos imágenes y damos del último año que fue lo último que habíamos dejado recién en videos pero en herramientas acá le hago clic se activan y se desactivan me voy a derechos de uso imágenes que podemos compartir o hacer de uso público seleccionamos las licencias Creative Commons que sí podemos compartir hago clic y ahí me va a indicar qué clases de dibujos estas son las que podemos compartir bueno la licencia Creative Commons es la licencia de uso común entonces esa es una licencia que está permitido compartirla lo que no se puede hacer es generalmente es vender el producto con ese tipo hay otras que son totalmente libres sí pero está muy bien que hagamos esta búsqueda lo más interesante de esta búsqueda que está haciendo José aquí es que además como va a buscar matemáticas imágenes y fíjate que ahí dice secundaria primaria etcétera etcétera o sea fíjense cómo se les va eh vamos a primaria vamos a primaria vamos a primaria exacto uno coloca en google pero es tanta la información y acá ya está a nivel primario qué es lo que cuáles son las imágenes que podríamos buscar vamos al secundario que decías o fichas exámenes retrocede un poco todo esto es ya para cuarto grado mira todavía más corto todavía cuarto grado imágenes que se pueden compartir y mira ya vienen para completar en formato pdf porque a veces tanta la información y entonces a nosotros nos enseñan a buscar con criterios de búsqueda entonces has elegido primaria has elegido cuarto qué estás buscando problemas actividades una planeación vayamos a planeación entonces ya me ha quedado en color celeste qué es lo que tengo entonces si es un profesor o es un maestro de matemáticas estoy necesitando esto pero algo que yo pueda compartir no algo que me cobren derechos entonces va a ir buscando planeaciones de cuarto grado planeaciones del mes de febrero y todo esto son del último año cuando decías Américo de dónde lo has sacado en esa planilla de cálculo que tiene que anotar acá debajo te dice material educativo ORG de una organización luego que es el que más comparte el material educativo material de primaria.com entonces para definir de dónde lo ha sacado te indica el nombre y si hubiera algún profesor que lo ha subido mira acá la han subido en educación primaria de México educación primaria de México luego a través de calameo.com todo estamos buscando planeaciones de educación material para docentes.com entonces cuando tengan que completar esa planilla de cálculo que les mostró Américo van a buscar de matemática relacionada primero a primaria a cuarto grado relacionado a planeación o a una clase determinada y debajo si ustedes ahí le hacen clic con el botón derecho lo pueden abrir en otra pestaña y ahí van a ver toda esa documentación y acá solamente vieron una imagen donde está guardada y esta es la dirección que deben compartir material educativo el vínculo o el hipervínculo que es el que les estaba pidiendo a Américo que lo carguen en la planilla de cálculo alguna otra pregunta Américo acá ya ya que estamos en no vamos bien pero hay herramientas vamos bien hay mucha gente que pregunta otras cosas que las vamos a ir viendo más adelante pero sí hay que por eso que practiquen pero que practiquen con los filtros con los filtros y con las herramientas que es lo más importante es hacer una búsqueda a conciencia bueno esa era fundamentalmente lo que eso era fundamentalmente lo que necesitábamos que vos nos aportaras justamente como de todo universo y de todo lo que se puede encontrar en internet para un determinado tema por eso hay que tener muy en claro el tema que después existen filtros para ir acotando y para ir generando un dominio más chico de la información que yo voy a necesitar para mi aplicación así que hasta ahora vamos muy bien alguien ha preguntado por ahí cómo se le saque el fondo una imagen etcétera bueno mire muchas de estas cosas las responde también google o sea cómo sacarle el borde o los fondos a una imagen hay software específico para eso que no es el motivo de esta charla pero si lo ponen en google se lo va a responder y seguramente lo van a encontrar así que y si lo quieren buscar en vídeo también y pueden hacer la acotación si quieren un vídeo corto que les explique cómo sacar el fondo de imagen para otra necesidad que ellos tengan y bueno tienen un vídeo de 20 minutos tienen un vídeo de 4 lo quieren algo que haya sido este último año o quieren alguna novedad del año 2016 pero google se está actualizando diariamente y entonces siempre cuando generamos las búsquedas tratamos de que sea una búsqueda acotada al último mes o al último año porque de la semana pasada google se actualizó por muchos por muchos aspectos si américo si ahí preguntaban sobre los signos cómo se usan signos de búsqueda pero digamos si es lo normal es lo normal que te enseñan en una búsqueda en un vídeo dice si que tenés que usar las comillas que tenés que usar el signo más eso lo encuentra cualquier docente o es lo que le explican en cualquier vídeo de youtube si lo pueden usar pero si van a realizar búsquedas inteligentes es preferible conocer los filtros que es lo más importante en cualquier vídeo te aparecen eso que la mayoría de los alumnos secundarios o universitarios suben un videíto lo suben a tiktok y colocarle las comillitas colocarle el signo más colocarle and or eso es lo básico por eso nosotros apuntamos siempre a una búsqueda concienzura o inteligente no de esas que encontras por todos los lugares si américo bueno yo creo que esto nos ha servido como el panorama para poder empezar a trabajar fuertemente en la etapa que viene que es empezar a llenar la pestaña del medio que es la de recursos hay que llenar la pestaña de recursos para eso hay que ponerse un buen rato en internet y el buen rato a lo mejor no son cinco horas a lo mejor es una hora pero bien con estas herramientas que nos ha dado José uno va a achicar muchísimo este el tiempo de búsqueda de aquellos elementos que yo considero para mi mi video acuérdense que el video que tienen que armar es entre los cinco y los diez minutos así que si bajan un trozo de un video que a lo mejor van a usar dos minutos después hay que ponerle algo escrito un texto pueden ponerle un audio pueden grabarse ustedes explicando una determinada situación puede hacer un powerpoint y colocar parte de una plantilla de powerpoint o un prezi y van explicando ustedes el determinado el concepto todo eso encadenado que constituya una unidad este de aprendizaje por eso se llama objeto virtual de aprendizaje lo que vamos a armar es un objeto virtual que tenga un objetivo por eso es que le sugerimos que sea el equivalente a una materia o a un concepto importante de una de las materias que usted dicta o de un contenido que usted dicta que en una de esas puede ser una clase creo que diez minutos a lo mejor es poco para una clase pero todo depende de cómo usted tenga el poder de síntesis y de resumir yo he hecho los videos míos que son píldora es damos temas conceptuales de forma tal que con ese tema conceptual dispare la búsqueda para encontrar más información bueno jose no sé si hay alguien este escribe en el chat alguna otra consulta que quieran hacer américo alcancé a leer ahí una pregunta que si hay mucho material dentro de internet pero que sucede ese material no te dicen de dónde sacaron la información que es algo que en tu planilla de cálculo tiene que ser un lugar confiable o te tienen que nombrar entonces vamos a este ejemplo encontraste un video que explica matemáticas de dónde lo sacaste del Ministerio de Educación de Canarias o sea que no es que lo subió al YouTube Juancito cuando le vas a colocar en la planilla de cálculo y de dónde sacó esa información Juancito lo subió a YouTube y quién es Juancito claro ahí está tenés que tener ahí para eso son los filtros que es lo que pedías vos que especificen dónde tomaron esa información dónde tomaron esa imagen si no vayan a la parte de ser autodidacta fílmense lean un libro horas de silla como decía ahí uno quién lo hizo lo hice yo punto pero si lo han buscado en internet busquen el origen de una página confiable el que sabes usar américo el inter el instituto de formación docente de España el instituto de formación docente de Canarias e innovación educativa de México entonces esa es la información que te va a hacer falta para completar algo serio no vas a buscar cualquier vídeo y lo subes hay preguntas Yanina si se puede usar un Poutum si se puede utilizar por supuesto de hecho los primeros vídeos que habían de Medime se hicieron fíjense que interesante esto fui a dar una conferencia en Colombia en una localidad que se llama Pereira en la Universidad Tecnológica de Pereira había una materia que hablaba sobre materiales educativos y que este tenía gente de docencia trabajando en tecnología a sus alumnos los mandaron a que vieran las conferencias y que hicieran un resumen todo se grababa por supuesto a que hicieran un resumen de las tres conferencias que más le habían gustado afortunadamente en la estadística que luego sacaron el que una de las conferencias que más había sido seleccionada era de de este señor este señor que se llama Domles que es un canadiense que el inventor de los MOOC los MOCC y la segunda que estaba en orden de importancia era la conferencia mía e hicieron poutum sobre los contenidos entonces en menos de cinco minutos explicaron mi conferencia con resúmenes tomados de la misma conferencia que yo había dado así que muy bien aquí la doctora Jiménez Pitre dice el proceso de búsqueda inteligente se optimiza en el 100% con el uso de los filtros eso es cierto doctora es espectacular así que por eso me hacía falta la voz de un experto que sabe utilizar mucho estas herramientas de Google para que nos habilitara en estos aspectos bueno son 19.57 José yo creo que ya estamos en el tiempo el objeto virtual que vamos a hacer cuánto debe sí cuánto debe durar bien por enésima vez entre cinco y diez minutos el video entre cinco y diez minutos listo muchísimas gracias si José bueno muy amable gracias si necesitan más información si necesitan más información o quieren ampliar ahí a Erika le di la dirección de Linkedin o de Twitter después ella si quiere compartirla dentro de esas direcciones tanto de las mías ahí hay links a diferentes páginas links a diferentes páginas o información para que ellos amplíen su conocimiento indistintamente si pertenecen al ámbito universitario secundario o primario entonces ellos pueden buscarlo de esa manera si necesita porque hay muchos después dicen pásenme el correo dígame dónde lo contacto no digo no ingresen a Twitter ahí van a ver mucha información igual Américo tú lo sabes de la RPA que cuánta información subimos y guardamos y las dejamos guardadas en algún espacio determinado en los guáqueles la idea es que en el grupo de IDEX vamos compartiendo vos puedes compartir José si quieres en el IDEX los datos tuyos para que te sigan y te hagan el seguimiento más allá de que ahora también lo vamos a poner en el YouTube así que bueno ya con esto estamos llegando al final de la charla de hoy bueno todo el mundo está haciendo comentarios aquí a alagüeño sobre tu participación así que muchas gracias José espero que antes que te vas espero que antes que te vas nos acompañes de nuevo en un cafecito para que te podamos despedir bueno lo invitamos a Tito lo invitamos a Tito ahí a ver si Tito a ver si a Tito se anima a salir lo que pasa es que Tito está muy guardado soy el especialista soy el especialista ah muy bien el especialista en café es el especialista en cafetería él se conoce toda la cafetería de San Juan pero este esta pandemia lo ha enclaustrado ahora he tenido eh he tenido café también he sido propietario de una cafetería claro entonces sabe de todo sabe de todo bueno bueno señores Tito gracias por estar Erika muchísimas gracias por tu participación y José por supuesto eternamente agradecido con esto gente que está viéndonos muchísimas gracias este todo esto por supuesto lo vamos a tener publicado sí adelante Erika sí adelante me parece que una buena forma para para poner nuestra marca registrada creo que la gente va a estar contenta si usted se despide eh utilizando la cámara de snap así nos vamos todos con una sonrisa con la cámara de américa ahí está le gusta le gusta eso bien entonces ahí nos despedimos chau chau entonces nos vemos pronto y estaremos juntos la clase que viene la clase que viene ya empezamos con Filmora así que vénganse bien afilados que ya vamos a empezar con Filmora y vamos a traer la visita de una amiga colombiana que vive en Perú que explica muy bien este tema de cómo hacer gestos de cómo participar y hacer las cosas bien bonitas para que ustedes este hagan sus videos lo más hermoso posible bueno muchísimas gracias y aquí nos estamos despidiendo chau hasta luego chau chau chau